Bueno, estamos con el decano Francisco Perea, decano cuéntenos, ¿por qué está la Universidad de Morgan visitándonos acá estos dos días? Bueno, la Universidad de Morgan estos dos días nos está visitando en la sede principal como resultado de un proceso de cooperación que tiene con Uniminuto, en la cual el profesor Vare, como decano de la Facultad de Letras, ha venido apoyándonos en congresos, en simposios, con algunas ponencias, y en ese sentido, a partir de ese ejercicio, logramos establecer un primer acercamiento para hacer un convenio interinstitucional, que ya el padre Harold lo ha revisado y en estos momentos el convenio está siendo revisado por la Universidad de Morgan y se espera en el futuro poder firmarlo. Pero en este contexto, digamos, la Universidad de Morgan presenta un proyecto Fulbright al gobierno norteamericano y ese proyecto es aprobado y consistía en una movilidad de profesores del estado de Maryland en Colombia. Entonces, cuando él hace la propuesta Uniminuto, nosotros le planteamos que pudiéramos ser huéspedes en algunas sedes de forma tal de acogerlos y poder allí aportarles algunos seminarios y talleres alrededor de la paz y la reconciliación. Y es por ello que estos profesores, que son 15, van a estar en Uniminuto, sede de Bogotá, van a estar en Pereira y van a estar también en la sede de Valle. Creo que este tipo de intercambio, por un lado, fortalece la movilidad internacional entrante para el sistema Uniminuto y además nos permite compartir experiencias académicas y conocer los procesos culturales de uno u otro país. Nos encontramos con Mbare Ngón, decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Morgan. Cuéntanos, Mbare, ¿cómo te ha parecido esta experiencia en la visita a Uniminuto y a Colombia? Extraordinaria y en Uniminuto nos han hecho sentirnos como en casa. Y los ponentes han sido de una calidad extraordinaria y que nos han enseñado muchísimo. Así que estamos muy, muy satisfechos. El trato ha sido exquisito, la hospitalidad generosa y muy cálida. ¿Cuál es la importancia de establecer este convenio con Uniminuto? Bueno, es importante porque nos va a permitir embarcarnos en proyectos de cooperación científica y académica, por un lado. Por el otro lado, favorecerá lo que llamamos la movilidad académica, ¿no? De tanto de estudiantes como de profesores. Y eso es un valor añadido. Es una inversión que va a tener unas, como diría yo, unos dividendos académicos extraordinarios. Por eso, ese convenio tiene que ver la luz, ¿no? Entonces, incluso profesionales como ustedes podrán venir a nuestra universidad, donde tenemos una facultad muy moderna de ciencias de la comunicación. Con una cadena de televisión, con una cadena de una estación de radio que llega a 150 mil oyentes entre Baltimore y la capital, Washington, D.C. Entonces, nuestros estudiantes también podrán venir aquí, porque de lo que se trata en esos convenios es una autovía. No es un camino de una sola vía. Nosotros ni venimos a imponer, ¿no? Sino que venimos a aprender y a llevarnos conocimiento. Y lo mismo pasa con ustedes yendo a Estados Unidos. Así que nosotros lo vemos como una hermandad académica, una hermandad científica y también humana. En la Universidad de Morgan, Morgan State University, y en la Uniminuto, educamos juntos y trabajamos juntos.